Liz Vanessa Areco, pobladora del barrio San Isidro, asentamiento denominado Inder, manifestó que fue supuestamente agredida y amenazada por un agente de la Comisaría 40 de Encarnación. Me fui para dar el almuerzo a mi pareja, ¿verdad? Y la chica que estaba de guardia sale ahí de la puerta allá y me escorre de ahí. Me dice que ya tengo terminantemente prohibido la entrada ahí, no puedo hacer ninguna denuncia y fuera, fuera, anda, espera, anda allá, en la comisaría, me dijo la chica, anda. Bueno, igual yo fui, no le dije nada, fui de la cadadura y me quedé otra vez ahí en la entrada, ¿verdad? Y bueno, y sale el señor escurra, el policía escurra y me dice, bueno señora, anda a esperar a tu marido en tu casa, me dice. Bueno, le dije, pero ¿le podés dejar esto? Le dije yo otra vez de vuelta, ¿verdad? Por el almuerzo que le lleve. Bueno, y me dice, anda, ¿nace tu denuncia en la fiscalía? Y yo le dije, ¿viste? Yo te pedí nomás el favor que no, no, no vuelvas a amenazar a mis hijos y eso, porque voy a decir que no, vas a quemar todos y eso. ¿Él te amenaza a ustedes? Sí, él nos amenaza a nosotros, él se va a mi casa, golpea, entra como si fuera a su casa, golpea y dice que iba a echar todo mi casa ahí por nosotros, por mis hijos. ¿Por qué tiene antecedentes tu marido? ¿Qué hizo? Tiene antecedentes por reducción, dice, porque no se fue a firmar, no se fue a firmar, era, y tiene, yo sé que él, seguramente ustedes dicen que hablan por él, verdad que es la peor persona, ¿verdad? Pero, como todos somos humanos, también necesitamos asistencia, porque yo a mí lo que me molestó, estando allá, no llegó la denuncia, ¿verdad? Estuve esperando, sí, en la fiscalía, y que yo haga la denuncia, que haga yo la denuncia, porque yo le dije a ellos llorando, le dije que ellos ya le están golpeando a él, porque le están amenazando, y lo único que él dijo, que dijo que le respondió nomás, es la amenaza que le dijo, y él entró ahí en la celda y le pegó con la herida de acá que tiene de la bala, igual le pegó, pero imagínate, si él todavía no se fue en el hospital, ya en medio, día una, y eso, todavía no se fue, y si le afectaba en algo, nosotros íbamos a ser responsables de eso, ¿verdad? Porque el señor, el que le disparó al caserito, no se hace responsable, él también, yo quiero hacer una denuncia pública, porque ellos dijeron que él se fue con cuchillo, y se ve bien en la cámara que en ningún momento le atropelló a ellos con cuchillo, él solamente se iba a hablar con el señor de la esquina, con el que él se rozó, el de mi suegra, de mi suegra, él le prestó un ratito, pero fue a través de la esquina de la vuelta, él se dio la vuelta y vino, y no sé si vio un perro, para no chocar ahí, y ahí va gente enfrente, y bueno, y maniobró él, y se fue para grabar por el coso, ¿verdad? Yo tengo miedo por mi familia, tengo miedo, tengo miedo porque nosotros nos amenazan, y le dicen, y la policía, la policía y los vecinos dicen que nosotros que nos van a quitar de ahí, esos grupos nomás, porque los vecinos más, la mayoría, todos me conocen de tapa dos, tapa uno, porque yo siempre, yo siempre trabajé, ellos me conocen, que nosotros siempre fuimos de la calle, ¿verdad? La misma aseguró que ha formulado una denuncia contra el personal policial al Ministerio Público de Encarnación, y pide celeridad en la investigación, ya que teme por su vida y la de sus hijos.